Hola, Memorias de una osa polar de Yoko Tawada es una extraña, profunda, enigmática, maravillosa, surrealista, mágica y realista, novela que nos cuenta la historia de tres generaciones de osos polares mientras navegan como pueden los cambios sociales y políticos de la historia reciente. La publicanagrama con traducción de Belén Santana. Vamos, Berlín nos espera. Yoko Tawada es una autora japonesa que a los 22 años se fue a vivir a Alemania. Pero lo interesante es que escribe en japonés y en alemán. En general, obras largas en japonés y cuentos en alemán. Pero en ocasiones de una misma obra produce dos manuscritos diferentes en cada idioma, en lo que ella llama traducción continua. Por supuesto, las diferencias idiomáticas hacen que las dos obras resultantes no sean una directamente sinónimo de la otra. Ese método me resulta fascinante. Sobre todo cuando hablamos de manejar dos lenguas tan diferentes y que tienen ritmos tan diferentes. En el caso de esta novela, la edición española está basada en la versión en alemán. Por todo lo cual, no sorprende nada que los temas fundamentales de este libro, y parece ser que de otros libros, pero este es el único que he leído y es el único que está publicado en España, es el lenguaje, la comunicación, el saltar el abismo de la subjetividad y expresar lo que otro ser totalmente diferente siente o piensa. Sobre todo cuando ese segundo ser no puede o no sabe expresarse por sí mismo. Memoria de una osa polar está formada por tres partes. Cada una de ellas, el relato autobiográfico de tres generaciones de osos polares. La primera parte, la teoría de la evolución de la abuela, está contada por la abuela, indominada. El beso de la muerte es la historia de su hija, Tosca, y su cuidadora compañera de actuación en el circo. La tercera, en recuerdo del polo norte, es la historia de Canukt, el hijo de Tosca, el primer oso polar nacido en el Zoo de Berlín en varias décadas. ¿No es suficiente? ¿No te dan ganas de leerlo? Ya es que yo es lo que te recomendaría. Ve, a leerlo. Podría pensarse que estamos ante una fábula, algún tipo de cuento de hadas o una obra en plan realismo mágico. Pero no. Estos osos son siempre reales. Tienen vida interior. Se expresan como individuos. Muy lejos quedan de ser versiones antropomórficas de un ser humano. No representan una raza, credo u otra identidad. Son osos polares. Y cada uno en sí mismo. También viven en un mundo perfectamente real. Uno que podemos reconocer como muy cercano al nuestro. La abuela tiene que lidiar con la censura comunista. Tosca con la realidad de navegar las exigencias del partido. Canuk con el cambio climático y su fama. Pero tampoco es que se trate de un universo que pretenda ser coherente. Un mundo donde todo encaja a la perfección. Al contrario. Cada parte posee una textura diferente y expone cuestiones muy diferentes. Y los osos tampoco parecen mantener siempre la misma relación con la humanidad. Es un libro que se deleita en su propia extrañeza. Extrañeza que toma como materia prima y moldea para crear una obra exquisita. La abuela, por ejemplo, es una osa que va a congresos, tiene opiniones muy concretas sobre el uso de las bicicletas y baila. Habla sin mayor problema. Parece codearse a un nivel razonable de igualdad con los humanos y quiere aprender idiomas. Un buen día se pone a escribir sus memorias del circo y es engañada por su editor. Acaba convertida en una especie de símbolo de la disidencia contra el Partido Comunista porque sus memorias cuentan el terrible y cruel entrenamiento del circo. Por lo que debe huir. Primero a Alemania y luego a Canadá. Pero todo esto está contado con un extrañamiento visto desde su condición de osa, que habla en primera persona pero que entiende el mundo de una forma muy diferente. Para ella el universo está conformado fundamentalmente por sensaciones, por olores y sabores. En un momento dado dice de alguien que habla con su voz de rosa llena de espinas. Esa juxtaposición inicial entre realismo y subjetividad alienígena es tremendamente efectiva, y Yoko Tawada logra extenderla a las otras partes. La abuela comenta la fragilidad misma de la escritura. Insiste en no tener lengua materna. Habla de domesticación, entrenamiento y manipulación. Y sobre todo de las jaulas. Porque siempre hay una jaula. Aunque a veces sea difícil verla. El mundo de Tosca está algo más dislocado. Su parte cuenta la relación entre Tosca y Bárbara, que parece manifestarse más en el mundo onírico, como una serie de conversaciones que se tienen en sueños. Las dos compañeras de distintas especies hablan en subjetivo, fusionando mentes y conciencias. Nadie parece oír a Tosca. Aunque siendo sincero, tampoco parece que nadie pueda realmente escuchar a Bárbara. Pero esa parte también recorre el siglo XX, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el inicio del siglo XXI. Mezclando la realidad burocrática con las giras internacionales. El paso del tiempo está marcado por pequeños latidos que van señalando los cambios. Canute tiene a su vez otro tipo de existencia. Parece entender a los humanos y hablar con otros animales. Pero queda ambiguo quién puede oírle y quién no. Rechazado por su madre al poco de nacer, crece al cuidado de Matías, un humano que hace madre. Se acaba convirtiendo en una sensación internacional y en símbolo del encierro de los animales. Así que ya ves. Por un lado, es un libro escrito con estricto realismo, contando problemas reales del mundo y cambios sociales mayúsculos. Por otro, pues los cuentan osos polares. Es un libro que habita la intersección de géneros, culturas, estilos, formas de escribir y de contar. Por todo ello, es un libro profundamente preocupado por la comunicación y la subjetividad. Comunicación porque, bien, ¿cómo te comunicas con seres extraños que no te dejan bailar ballet y prefieren mandarte al circo y mantenerte encerrada? Cuando no prefieren aprovechar tus memorias como armas en alguna guerra que no entiendes. ¿Cómo vives cuando esos seres intentan encajarte en sus categorías de lo que debe ser un animal? ¿Cómo funciona eso de las fronteras con la otra especie tiene tendencia a ir y venir a voluntad? ¿El contacto con el otro, inefable, el ser humano, con sus profundas extrañezas tan diferentes a la vida del oso? ¿Cómo comunicarse con quien no quiere entender? ¿O cómo dar voz a quien no puede comunicarse de verdad? Eso es lo que este libro explora con esos osos súper concretos, precisos y con personalidades definidas. La abuela Tosca y Canut están lejos de ser símbolos y se rebelan contra esa trampa. Memorias en una vez a polar es una novela maravillosa, extraña no por contar cosas extrañas, sino por cómo decide contar lo normal. Juega continuamente con el lenguaje, tratando lo metafórico como real y lo real como metafórico. Incluso en cierto momento ejecuta una maniobra de saltimbanqui que te obliga a reevaluar lo que llevas leído, te fuerza a repensar lo que has pensado y comprendido hasta entonces. Es uno de los grandes momentos de la novela. Es un libro lleno de sorpresas, pero las sorpresas son estructurales y narrativas. Se niega a dejar cuadrar el mundo en el que transcurre con la realidad de esos osos, con sus existencias, con sus comentarios sobre ese mismo mundo. Siempre hay un detalle que no encaja, un diminuto abismo que separa ambas realidades. Esa es la magia del libro, la enorme habilidad de Yoko Tawada para mantener siempre difuminada esa línea, para dejar los problemas siempre algo ligeramente desenfocados, negándose a hacer encajar a sus osos en este o aquel modelo. Memorias en una Oso Polar es un libro profundo e inteligente. Los tres osos reflexionan continuamente sobre el mundo que les rodea, sobre su condición de otros desde el punto de vista humano, pero también de legítimos miembros de la naturaleza. Es también un libro que siempre logra anclar los elementos más extraños y desconcertantes en un realismo cotidiano. Como pasa con el personaje de Michael, cuya naturaleza no queda nunca clara, pero que al igual que los osos, parece el mismo un legítimo ocupante del mundo. ¿Su alteridad es un reflejo de la alteridad de todo lo demás? A ver, la recomiendo, es mi mejor lectura en lo que va de año. Y si quieres seguir con literatura japonesa, todavía más surrealista y desconcertante, te recomiendo Mi marido es de otra especie de Yukiko Motoya. Aquí te dejo el video que le dediqué. Gracias y hasta la próxima.